bueno muchachos, esperamos que nos apoyen todos aquí en la próxima fecha, el 2 y el 3 de mayo aquí en la pista de los toros de Dolega, en donde vamos a tener la primera válida de cross country y la tercera válida de este, que también nos hace al mundo cross, lo esperamos ¡Suscríbete al canal!